Esperemos siempre las dificultades, los tengo un buen juego muy rápido, salen muy rápido el contra-ataque y no vamos a intentar contrariar eso con nuestras armas. Queremos ganar un clásico para nuestros adeptos y para nuestra familia, que van a ver aquí a nos apoyar y a ver el juego, y a ver la entrega de la tasa del campeón nacional que ya no estaba aquí en casa a tres años. Gracias por ver el video.